Integrantes de Antorcha Campesina realizaron una multitudinaria marcha por la avenida Madero desde la fuente de las Tarascas con dirección al Palacio de Gobierno, donde anunciaron permanecerán en el plantón por tiempo indefinido. Los antorchistas anunciaron que la manifestación tiene como propósito denunciar la falta de respuesta por parte de los gobiernos a diversas demandas de la organización, entre ellas la petición de fertilizante para 15.000 campesinos, los nombramientos a profesores del Colegio de Bachilleres de Marabatío, la destitución del director general del Cobahem y del alcalde de Charo, entre otras. Los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la avenida Madero, lo que generó conflictos viales. El líder estatal de Antorcha Campesina, Omar Carrion Abub, aseguró que llegaron para quedarse en plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno, donde instalarán casas de campaña. El líder antorchista indicó que han salido a las calles a manifestarse y exigir al gobierno que los escuche y dé solución a los problemas sociales que aqueja a los michoacanos. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.